Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayas de perfección este teatro Permíteme reírme que así eso te quede yo Pero niña por Dios No pretendas soltarme a tu chantaje Donde tú se colgo que a mí me hace de culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Imagino que no tolero infidelidad absurda Sinónimo de tradición No, 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 no Ya mataste con tu dedo defectivo Aquella historia de una vez aquí existió Y ya es tiempo No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Y muy bien! ¡Y muy bien! ¡Y muy bien! ¡Qué dijo! Gracias.